No, no, voy a sacarte de aquí. Voy a ayudarte. Ya es muy tarde, Jody. Muy tarde. Te quiero más que nada en este mundo. Y nada podrá cambiar eso. ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Muestra! Siempre estaré contigo. ¡Suscríbete! 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 Lo siento, Jodie. 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 El condensador más potente jamás creado. Impresionante, ¿no? Nathan. Jodie, me alegro de verte. Jodie, tenía miedo de que te hubiera pasado algo malo. Has perdido peso. Jodie, pareces agotada, pero estás viva. Jodie, vamos a mi despacho. Jodie, por favor, siéntate. ¿Cómo estás? Jodie, he estado mejor. Jodie, me alegro de que no te hicieran daño. Pero no querían arriesgarse a que usara Siren. ¿Dónde está Cole? Está en casa, está bien. Sé que solo quería ayudarte. Tranquila, no se tomarán represalias por lo de anoche. ¿Qué le pasó a mi madre, Nathan? ¿Qué le pasó a mi madre, Nathan? Nora. Era inestable. Creyeron que era un peligro para sí misma y su bebé. Ella nunca me haría daño. No podían arriesgarse. Mira, por aquel entonces yo era investigador del DPA. No supe lo que había ocurrido hasta mucho después. ¿Por qué tantas mentiras, Nathan? La pareja que fingió ser mis padres. El DPA pensó que necesitabas un entorno emocional estable. Algo parecido a una vida normal. Un hogar, figuras paternas. Lo que nos permitiera estudiarte en condiciones óptimas. ¿Estudiarme? ¿Estudiarme? ¿Qué era yo para ti, Nathan? ¿Una puta cobaya? Solo era una cría, joder. Solo era una cría. Eras el eslabón. Un vínculo entre nuestro mundo y el inframundo. Eras todo aquello con lo que soñamos. Jorge, ¿vas a entregarme otra vez a la CIA? ¿Ese es el plan, Nathan? Te han traído aquí porque quieren que hagas algo por ellos y te estarían muy agradecidos si lo hicieras. ¿Ayudarlos? ¿Quieres que ayude a la gente que me arrebató a mi madre y me robó mi vida? ¿Es que no? ¿Les he dado ya bastante? Sabemos que otro país ha descubierto el inframundo. Creen que es algo que pueden controlar y manipular. No tienen ni idea de lo que van a liberar. Si las entidades invaden nuestro mundo, ya sabes lo que ocurriría. ¿A qué tiene que ver esto conmigo? Tú, Jodie, conoces el inframundo mejor que nadie. Es cosa de la CIA. Y paso de ellos. Quieren ofrecerte un trato. Si haces esto por ellos, dejarán que te vayas. Jodie, ¿sabes lo que pasará si se abre un portal? Será el apocalipsis. Tú, tienes el poder para impedirlo. Hmm. Bueno, voy a dejarlo aquí. Y ya seguiremos. No sé, dentro de unos meses, supongo. Y ya seguimos. Vamos a inicio. ¡Gracias!